Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal estáis amigos y amigas de la comunidad de Nueva Manía Televisión? Os mandamos desde aquí un fuerte abrazo para todos y para todas, os damos las gracias por estar presentes siempre en todos los estrenos de nuestras entrevistas, nuestros compartires, nuestros sentires, como no, y hoy tenemos aquí un lujazo, un invitado diez para mí, como es Marc Cuar, él es explorador de la conciencia y sus misterios, graduado en psicología clínica, máster en psicoterapia humanística y gestal, músico, no olvidemos esa faceta tan importante en él, músico, formador de River Team y como no, formador de la escuela, inspira, además de otras muchas disciplinas y otras terapias que aplica en su día a día. Marc, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. A Nueva Manía Televisión. Muchas gracias. Un gustazo tenerte aquí. Igualmente, igualmente. Feliz de tenerte aquí hoy. Es mutuo, es mutuo. Y el tema que nos lleva hoy es nada, acaba de nacer un libro, para mí es un tesoro, lo veis aquí, autografía de un cuántico, escrito por Marc Cuar, acaba de salir publicado hace muy poquito, Omar. Sí, este mes de noviembre ha visto la luz después de varios años de gestación. Y ahí vamos, compartiendo esta mirada. Y vienes aquí a presentarlo. Así es. Y yo agradecidísimo, tanto yo como todo el equipo, de que estés aquí presentando este magnífico, este tesoro de libro, autografía de un cuántico, ¿no? Sí, yo te diría, Francisco, de usar la excusa del libro para abrir la puerta. Y a partir de aquí, vamos a ver qué nace. Qué nace, ¿no? Sí. Marc, a mí me gustaría preguntarte, ¿crees que existen las casualidades o hay un sentido profundo detrás de lo que sucede en tu vida, en tu día a día? Guau, qué interesante. Yo creo que existen las casualidades y no existen a la vez. Y depende de tu disposición. Al menos mi experiencia ha sido así. Yo durante mucho tiempo he creído en las casualidades. Mi vida se regía por creer que habían cosas que estaban separadas de mí y, por tanto, eran casuales. En cierto momento, empecé a darme cuenta, gracias sobre todo a la física cuántica, porque yo era muy mental, muy escéptico, ¿no? Entonces necesité esa puerta de comprender el funcionamiento de la realidad, como nos habla la física cuántica, para darme cuenta que el observador y lo observado está mucho más conectado de lo que yo jamás hubiera imaginado. Y a raíz de concebirlo como posible, empecé a vivir unas experiencias en mi vida, es un poquito lo que plasmo en el libro, que me confirmaban hasta qué punto lo que vivimos es un espejo, es un reflejo de cómo estamos nosotros y de, sobre todo, cómo está nuestra conciencia y nuestro inconsciente, porque ahí en verdad está la chicha, ¿no? Ahí está muchísima cantidad de información de la que no podemos ver, por tanto no la elaboramos y se manifiesta como destino en nuestra vida, ¿no? Y como casualidades. Pero en realidad la raíz, la causa siempre está dentro. Yo abogo más por esa teoría, más que la otra, ¿eh? Que somos nosotros los que provocamos todo lo que nos sucede, ¿no? De forma consciente o inconsciente, ¿eh? Claro, totalmente. Si te abres a verlo, yo en un cierto momento empecé a preguntarme, cuando me daba cuenta que había muchas coincidencias demasiado significativas, como dice Caljung, ¿no? Como para que fuera en casualidad, empecé a preguntarme si había como cierto porcentaje. Si había una parte de la realidad que sí que es azarosa o sí que está fuera de mi causa interior y otra que no, ¿no? Hasta que, no sé, me atrevería hoy a decir o a ver que es un 100%. Es un 100% de la causalidad que está dentro de cada uno. Y eso es una responsabilidad. Por eso muchos no quieren, quizá, concebir esa posibilidad, ¿no? Yo mismo a veces me resisto a ello, ¿no? Porque te toca asumir todo lo que implique tu experiencia. Pero a la vez es tu poder. Recuperando esa responsabilidad recuperamos nuestro poder. Y creo que esa es una de las claves. Porque hay tanta dualidad aparente en este mundo que si intentamos solucionar la dualidad desde ese juego dual, son ciclos y ciclos y ciclos. Y nos perdemos, ¿no? Ahí, Marc. Yo creo que se sigue repitiendo la historia hasta que decidimos parar, ¿no? Parar y usar la física cuántica, por ejemplo, para tener esa mirada de unidad con lo que aparentemente está fuera de mí. ¿Por qué nos cuesta tanto tener esa autorresponsabilidad nosotros mismos, no? ¿Por qué nos cuesta tanto asumirla, no? Es guau. Pero he preguntado mucho. Sí, es que es una pregunta que yo tenés, me hago, ¿eh? Yo creo que tiene mucho que ver con lo incómodo que es asumir nuestras sombras, ¿no? Las partes más incómodas de nosotros y el dolor. Entonces creo que la dualidad es una manera de gestionar el dolor que nos genera el percibirnos separados, el percibirnos separados de nuestro fundamento, de nuestro origen. Y hay un dolor y casi vinculado a un sentimiento como de culpa, como si hubiera algo que está mal en mí por haberse separado de ese origen que necesitamos proyectarlo. Y al proyectar ese dolor, empezamos a verlo como una posibilidad que aparece real, ¿no? Entonces nos quedamos en ese juego, nos quedamos dentro de un sueño y allí podemos alimentarlo hasta niveles totalmente desorbitados, ¿no? Por eso creo que es muy importante no solo quedarnos en sí, todos somos unos y otros un espejo, sino pararnos para sentir lo que es incómodo en nosotros. Como decía Jung, ¿no? Uno no se ilumina imaginando solo figuras luminosas, ¿no? Mirando el foco, sino asumiendo eso que es incómodo, asumiendo la herida, asumiendo el dolor. Y se aprende muchísimo, Omar, ¿no? Tú lo has comprobado en tu vida diaria, ¿no? Y en estos años que vas a la investigación, ¿no? Es de la consciencia, ¿no? Sí. Es como otra paradoja, ¿no? Parece que el dolor sea algo negativo, algo que no queremos. Y obviamente nadie quiere sufrir. Pero en este plano dual, la dualidad va a seguir existiendo. Entonces, en este mundo, yo lo siento como lo siento es que en esas partes oscuras, en el dolor, están los tesoros, realmente. Como uno se acaba de vivir eso, claro, su trama de la infancia, su historia personal, y empieza a comprender, a incluir esa historia personal que a momentos ha sido desagradable. Y ahí, yo creo que salen los talentos, se amplifican, al menos. Se amplifican los talentos que cada uno tiene. Si a uno todo le va muy bien, y todo es una vida de burbuja, y todo está aparentemente estable, no hay demasiada transformación allí. Entonces, no digo que vayamos a buscar el dolor, no. Pero cuando suceda, abrámonos a sentirlo, ¿no? En la medida en que sea posible. Porque cuando más yo pueda incluir mi propio dolor, yo soy el primero que muchas veces me resisto, como te comentaba ahora, ¿no? Antes de comenzar. Como que a momentos me doy cuenta de cómo me resisto a asumir partes que no quiero ver. Pero cuando tengo la suficiente serenidad o calma para pararme allí, hay una paz de fondo. Pero esto viene porque supongo que a nivel educacional, Marc, estamos como muy automatizados, ¿no? El desafío es mayor. Y hoy es mayor, porque desde pequeños nos han enseñado así, ¿no? Sí, sí. Más que nos han enseñado, sí. O lo hemos incorporado, ¿no? Como algo normal, natural, cuando no es natural ni normal. Claro, claro. Hay un condicionamiento que… Al rechazarlo, ¿no? A abrazarlo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo he trabajado en educación algunos años. He estado en proyectos de educación más tradicional y luego proyectos de educación viva, que se le llama, ¿no? Que son espacios donde se cree mucho en la potencialidad de cada niño para encontrar y educarse, o sea, aprender en base a lo que realmente él quiere. En base a lo que realmente él siente. Y es algo absolutamente, para mí, fascinante. Recuerdo esos primeros días cuando empezaba en esa escuela, en Terrassa, que nos sentábamos cada mañana y hacíamos un círculo de palabra con niños de 5 años y de 12. Y cada uno compartía cómo estaba, cómo había vivido el fin de semana, cómo se sentía. Los grandes escuchaban a los pequeños. Y había una maestría en esos niños. Había una sabiduría, obviamente correspondiente a su edad y con el código de su edad. Pero había algo que yo no dejaba de emocionarme cada mañana y de aprender muchísimo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Entonces, esas realidades también están sucediendo, ¿no? Cada vez hay más contextos, más espacios en donde se puede acompañar ya de una manera quizá más respetuosa, quizá más amorosa. Para que los humanos podamos ser lo que en esencia somos, ¿no? Y no ese hacking que a veces recibimos y replicamos luego, ¿no? Y además hay que decir que todos venimos con esos talentos y esos dones personalizados. Ese código es sagrado para cada persona, para cada ser humano que viene a la Tierra. Y hay que saber cuáles son esos dones y talentos y ponernos al servicio, ¿no? Totalmente. Y a veces queremos hacer lo que hace el otro, ¿no? A veces veo el don de Alba, veo el don de otra persona, veo tu don y, hostia, cómo me gustaría a mí tener ese platón y estar yo colocado allí. Y nos olvidamos que tu función es distinta a la mía. Entonces, no es tanto ver hacia afuera y ver cuál es mi propósito y qué puedo hacer, sino realmente ser muy honesto contigo. Y quizás puede parecer un propósito como que nuestro ego, nuestra mente puede juzgar de menor magnitud o que no es algo tan grande. Y tu función es súper importante siendo la que es cuando la encuentras. No corresponde a los valores de este mundo. No. Eso es postureo. Eso es otra historia. El postureo hay que dejarlo aparcado. Claro, claro. Es estar atento allí para ser honesto, ¿no? Porque ahí encontrarás lo que te hace feliz, lo que te llena, ¿no? Lo que te llena siempre vendrá de alinearte con tu propósito. Y aceptar que tú eres válido para esa labor, para ese servicio a la humanidad, porque al fin y al cabo estamos todos sirviendo. Sí. Todos, de una medida u otra. Sí. Y cada uno sirve a su manera y con sus talentos que tiene, sus dones y herramientas. Así es. Sea lo que sea. Así es. Desde el trabajo más significante al más significante. Total. Todo es válido. Yo se lo cuento en el libro, en algún momento. Hablo del momento en que empecé a descubrir un poco el funcionamiento de esta sociedad y como todos los intereses ocultos que hay detrás de muchas cosas que no se ven, ¿no? Y cuando entré allí, en esa sombra colectiva, sentí mucha frustración, mucho dolor, mucho enfado, tenía mucha rabia. Estaba muy indignado. Pero eso generó como un derrumbe en mi vida. Se cayeron muchas estructuras que de algún modo eran cárceles en mí. Y de algún modo doy gracias ahora haber podido ver eso, haber podido ver la función que están haciendo estas entidades. Porque aunque obviamente son limitantes, su propuesta es la limitación o la contracción, tomar conciencia de ello nos genera a la vez un impulso expansivo importantísimo y de liberación y de soltar muchas cosas limitantes. Entonces, hasta la sombra tiene de algún modo un sentido. Somos dioses de mar y lo hemos olvidado. De algún modo sí. Como yo lo veo, Francisco, todo lo podemos leer desde las tres personas con las que hablamos. Mira, todos los idiomas del mundo utilizan el yo, el tú y el él. La primera, segunda y tercera persona. Cuando miramos hacia Dios, hacia la fuente, hacia la consciencia universal, podemos encontrar esas tres formas personales a la hora de entender esta consciencia universal. Hay tradiciones que se quedan solo en una. Por ejemplo, hay mucho contexto en language, por ejemplo, en ciertas tradiciones que es mucho en el yo. Yo soy Dios, entonces Dios está dentro mío. El yo soy, ¿no? El yo soy. Según. Y sí. Sí. En esencia, ¿no? En tu espíritu está... O sea, hay algo que nos está dando vida ahora. Hay algo que nos está alimentando a cada momento. Y si eso se va, tu vida, al menos en este cuerpo, se apaga. Entonces, tu vida está siendo brindada a cada momento. Ok, esa fuente está dentro tuyo. Pero, también podemos entender a Dios o a la consciencia universal desde el tú. Y no, no... Es la paradoja de que no niega el yo, sino que también incluye el tú. Y también puedo relacionarme con Dios. Y puedo orar. Y puedo hablarle. Y puedo escuchar. Como si estuviera fuera. Porque también está fuera. Y también tiene una forma de él o de eso o de ella, ¿no? Según quien lo interprete. Pero, al final, es esta tercera persona en que lo pone como algo más abstracto. Hay tradiciones también que se quedan solo allí. En ver a Dios como algo muy lejano. Muy inalcanzable. Y también tiene esa cualidad, Dios. También tiene la cualidad de lo inabarcable. De lo inefable. De lo innombrable. De lo que, tanto como yo esté, eso se aleja de mí. Pero, en cuanto yo me disuelvo en eso, puedo acercarme un poco más a esa tercera persona. Ese Dios como ello, ¿no? Y a mí, en este momento, no me interesa tanto ver quién tiene la razón. Si es el yo, el tú, el... Si no, yo me quedo con las tres. Yo, si puedo, intento utilizar las tres. Lo integro todo. Claro. Yo mucho tiempo estuve teniendo resistencias, por ejemplo, a la oración. No entendía la oración. ¿Para qué? Es algo que, fuera de ti, se está dentro. Y ahora estoy como comprendiendo que también me sirve. También me sirve ver a esa consciencia como algo interior, pero también como algo que está fuera y con lo que puedo relacionarme. Y tener una relación como casi, otra gran metáfora de muchas tradiciones, como de padre a hijo, ¿no? Dios Padre. Y eso no niega el yo soy. Marc, ¿la vida termina con la muerte del cuerpo? ¿O quizás el cuerpo es solamente un medio, un vehículo del ser? Y en caso de que así fuera, ¿qué es entonces el ser y cómo descubrirlo? Pregunta que hablas en el libro. Sí. Que yo me he preguntado y lo he leído y, bueno, cuesta, ¿eh? El tema. Sí. Creo que podríamos usar este mapa de las tres personas de nuevo. Desde un lugar vivimos un cuerpo físico. Y estamos aquí. Y tiene cierto sentido entender la vida como limitada. Como ya, yo viviré, no sé, 80, 100, 120, 300 años. No lo sé. Pero mi cuerpo físico va a llegar a un fin. Entonces, honrar eso. Honrar eso también. Ok, mi experiencia humana es limitada en cierto momento. Eso me lleva quizás a aprovechar mi vida. A darme cuenta que desde este plano relativo el tiempo es un recurso limitado. Entonces, ok, nos manejamos desde aquí también. Pero en mi experiencia sí que considero que hay más que eso. Hay más que nuestro cuerpo físico. Y yo tenía algunas experiencias donde verme fuera de mi cuerpo físico y viviendo otras realidades, en donde yo no usaba mi cuerpo este, pero seguía teniendo cognición, seguía teniendo visión, seguía escuchando, seguía pudiendo comunicarme. Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Porque aquí tenemos boca, ojos y orejas y piel para sentir. Pero incluso fuera de nuestro cuerpo físico podemos usar esos sentidos. Y incluso hay más sentidos de los cinco de los que solemos hablar, ¿no? Entonces creo que reconocer esa parte que trasciende el cuerpo físico y de la que también somos, que también nos configura nuestra naturaleza, es muy importante. Pero sobre todo es muy importante acercarnos ahí de una manera experiencial, yo siento, ¿no? Porque si me quedo a leerlo, puede servir como inspiración. El testimonio de alguien, ¡guau! Puede tocarte, puede transformar tu vida. O que tú te transformes a través de ese testimonio. Pero creo que la clave es vivir eso, ¿no? Yo cuando viví una de esas experiencias fue como, hosti, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, no? ¿Esto qué es? Yo también soy esto, yo también soy un cuerpo más energético que vive con otras leyes distintas del espacio-tiempo. Me imagino que este tipo de experiencias más las has conseguido gracias a respiración, trabajo de respiración. Mira, ¿o no necesariamente tenemos que entrar en procesos terapéuticos con la respiración? Creo que todo puede servirte. Mi experiencia, en un primer momento, fueron experiencias espontáneas. Yo tenía como 20 años o así, cuando, por ejemplo, esa experiencia que te compartí ahora, yo no sabía ni lo que era un chakra. Yo no sabía conceptualmente, no sé, no había estudiado nada, que me diera pistas para manejarme allí y vivir unas experiencias que fueron muy, muy transformadoras en mi vida. Y cinco años después, a los 25 o 26, regresando de un viaje en Sudamérica, una amiga me dijo, Mar, que he descubierto una práctica de respiración que me ha encantado, estoy sintiendo muy fuerte de que tienes que conocerlo, quiero compartirlo contigo. Fuimos un día al bosque y me regaló una sesión. ¿De reverting? De reverting, breathwork, de respiración conectada. Y viví una experiencia que era muy similar a lo que había estado viviendo, de esa manera más espontánea, en esos últimos años. Entonces fue como un amor así a full, ¿no? Con el reverting porque fue una herramienta... Me di cuenta que también había como de algún modo, si no, una herramienta que podía recibir y que podía compartir con los demás para facilitar estas experiencias que para mí fueron muy, muy significativas. Y transformadoras, ¿no? A saco, a saco. Fue un antes y un después. Es fundirte con Dios, ¿no? Uf. ¿Qué se puede decir así? Yo siento que el reverting breathwork actúa en todas las capas de tu ser. Por eso me maravilla. Porque tiene un afecto muy físico también. Te purifica, te limpia. De hecho, antes de la sesión siempre digo, vayan al baño un momento a hacer pis. Pero es que termina la sesión, que dura como una hora y media o así, o dos horas, y todos vuelven al baño. Porque el cuerpo se limpia, ¿no? El pH de tu cuerpo se alcaliniza. Esto lo tenemos probado. Y hay un afecto físico, entonces eso está buenísimo. Hay un afecto emocional también. Porque si hay emociones que están más a flor de piel, hay una tristeza que está allí, hay un enfado que tienes reprimido, pues quizás aparece eso. Y también es otra bendición. Porque qué bueno eso que está en tu sombra, que negamos porque creemos que es malo, pero en verdad es un potencial, es una energía potencial tremenda que emerge a la superficie de la conciencia. Entonces a veces salen emociones. También está buenísimo. A veces accedemos a memorias más profundas de nuestra infancia, o incluso de nuestra gestación, o nacimiento, o a veces incluso en memorias más anteriores. Sí, sí, tiene un poder increíble el tema de la respiración, Mar. Lo primero que hacemos al nacer es respirar. Y lo que hacemos al finalizar nuestro proceso en la vida es expirar. Expirar. Entonces imagínate la importancia que tiene la respiración, ¿no? Sí, sí. Y que poca conciencia a veces tenemos la importancia de la respiración. Total. Y tú eres aquí un gran experto por ser deportado. Bueno, no sé si un gran experto, pero sí un gran investigador. Bueno, ser un investigador mucho de la respiración, claro. Sí. Y te dedicas a ello. Sí, porque... Y creas que la escuela inspira, además, para eso, ¿no? Sí, porque además es algo tan sencillo, o sea, tan directo. Yo, como comentabas al inicio, pues he estudiado psicología y me encanta. Y he estudiado gestalt y me encanta. Pero cuando descubrí la respiración fue como una vía que para mí es mucho más directa a tu experiencia sentida. Sin tanta interpretación, que también ayuda a veces a integrar la experiencia, ¿eh? Pero para mí toda transformación vital, todo cambio en tu mente, en tu manera de percibir que muchas veces hay tanto condicionamiento, hay tanta ilusión aparente que no es fácil realmente hacer transformaciones duraderas. Y me doy cuenta que para que eso suceda no se puede hacer a un nivel conceptual. Yo no puedo leerme el libro y solo por haberme leído creer que me he transformado. Tengo que bajar a mi experiencia. Yo la manera que considero es vivir tus emociones para liberarlas. No solo comprender mi tristeza, ¿no? Decías que es muy sencillo la respiración, Mar, ¿no? Y quizás el ser humano, ¿no? Cuanto más compleja sea la técnica o lo que tengamos que hacer, le damos más importancia y más poder y más valor. Cuando lo sencillo es tal el poder y la magia, ¿no? Porque un baño por el bosque, que tú también lo has experimentado, es transformador, ¿no? Fíjate qué sencillo es y económico, ¿no? Total. Yo creo que cuanto más sencillo... ¿Y por qué vamos buscando más difícil, más costoso? Nuestro ego le encanta. Le encantan los niveles a nuestro ego, Francisco. Le encanta hacer el nivel 1 para luego saber que hay el 2, el 3 y el 4. Y cuando tengas el 4, puedes hacer el máster de la... Oye, desde una mirada tiene un sentido. Claro que tiene un sentido, ¿eh? Hay cosas, hay procesos o aprendizajes que requieren un proceso. Y está bueno organizar ese proceso, ¿no? Pero a nuestro ego yo creo que le encanta el buscar más que el encontrar. Porque si encuentra, ya está. Se acabó el sentido que tiene de seguir en ese loop, ¿no? Que es lo que le da vida, lo que le da vidilla. El ego necesita un poco de vidilla para tirar adelante, ¿no? Entonces lo busca en cursos, con cosas, en niveles, en creer que hay un sentido de progreso, ¿no? De hacer, ¿no? De constantemente estar haciendo y no hay que hacer tanto. Yo creo que hay que vaciar más que introducir, ¿no? Actualmente, en el momento que nos encontramos ahora. Sí. ¿No opinas que yo creo que más que introducir hay que sacar? Sí. Que el tesoro está dentro. Totalmente. ¿No? Totalmente. Yo se me ha dado cuenta con el silencio, por ejemplo, y la meditación, que es una práctica que a mí me sirve muchísimo. Y cuando he estado días en silencio, sin hacer nada... ¿Te has pasado días en silencio? Sí. ¿Integros? Sí. Y amo, amo esos espacios, Francisco. Me sientan muy bien. Y me doy cuenta que en esos espacios lo único que hago es vaciarme, en realidad. Sí que en un momento te enseñan una técnica de meditación, si tú quieres, pero es tan sencilla que... Sí, ok, lo entiendes. Ahora es aplicarla, vivirla. Sentarte. Pero lo que haces es vaciarte al final. Y lo que emana de allí, por ejemplo, mucha de mi música, viene de ese silencio. Yo no me considero que sea fruto de todo lo que yo he acumulado, sino cuanto más suelto, más espacio hago para que esa conciencia o ese yo soy, que también está adentro, actúe a través mío. O para que esa conciencia universal, que también está afuera, me hable. Porque esa voz te suele hablar suave, no te grita. No es una voz que hable gritando. Oye, date cuenta ya, no sé qué. Esto te lo muestra la realidad. La realidad sí que te grita a veces. Pero el espíritu habla su... no necesita gritar. Entonces, tú tienes que estar un poquito más aquietado para poder escuchar. Y cuanto más te aquietas y más vacías, más espacio haces para escuchar esa voz. Y algo que es brutal es qué cantidades de esfuerzo invertimos en nuestra vida o en nuestras vidas hacia rumbos que quizás no están llevando a demasiado lugar. De algún modo sí, porque desde ese momento necesitas vivir eso, porque aprendemos por contraste. Pero en otras perspectivas dices, la cantidad de tiempo que perdí. ¿No te ha pasado momentos de tu vida a decir, cuántas vueltas di en ese laberinto que... Sí, era necesario. ¿Por qué? Porque es lo que estaba viviendo en ese momento. Y también me di cuenta. Pero cantidades de esfuerzo invertimos. Dice que la auto-observación y el silencio, Mar, son dos grandes herramientas, dos grandes tesoros para autodescubrirnos. ¿No? Para mí es esencial. Y más en este mundo y este momento que hay tanto de todo. Tenemos, estamos en una era en donde estamos accediendo a las tradiciones espirituales de toda la Tierra. Todas, de golpe. Porque antes, yo qué sé, si estabas en la India, pues accedías a lo que había allí. Si estabas en Tierra del Fuego, pues accedías a lo que había allí. Y a lo que te venía de aquí. Pero ahora tenemos muchísimos estímulos. De muchas culturas, de muchas épocas. Que quizás no tienen tanta correlación contigo. O sí, sería esencial. Pero ir destilando todo eso para quedarte en qué hay en común de todo eso. ¿A dónde apuntan esas tradiciones? ¿En dónde convergen? Ir al origen, ¿no? ¿Sería ideal? Sí. Y ahí yo creo que el silencio, esa auto-indagación, es la herramienta básica. A partir de allí pueden aparecer técnicas, pueden aparecer personas, pueden aparecer libros, pueden aparecer cosas. Bienvenidas sean. Pero creo que la clave es ese espacio muy íntimo, ¿no? El camino espiritual tiene una condición que es individual a la vez. O sea, nadie puede caminar por ti ciertas cosas, ¿no? Entonces, es un compromiso contigo, con tu honestidad. Y hay que llevarse muy bien contigo mismo porque te va a acompañar toda tu vida. Intentarlo. Las personas se van a marchar, ¿no? De tu vida. Van a aparecer, van a desaparecer. Pero contigo mismo vas a estar siempre, 24 horas al día. Sí. Entonces, ¿cómo llevarse bien con uno mismo, no? Sí. Ahí es donde creo que entra la aceptación, ¿no? La aceptación de esas partes de mí. Porque hay partes relativas en mí, a la vez que hay una dimensión absoluta en mí. Y es la otra gran paradoja, que creo que es el origen de mucho sufrimiento. Yo, al menos, muchas veces lo vivo con sufrimiento, porque yo quiero vivir mi parte absoluta. ¿Sabes? Lo buscamos todos, ¿eh? Claro. Yo quiero vivir mi absoluto. Pero a veces caigo en la trampa de entonces negar mi parte relativa, mi dimensión relativa. Esas partes de mí que no son verdades definitivas, son verdades relativas también. Pero hay como que aceptar eso. En este mundo dual siempre habrá una polaridad. En todo habrá la polaridad. Siempre tendremos la luz de la vela y la oscuridad que proyecta aquí, esta sombrita. Tendremos el hombre y la mujer. Tenemos el electrón y el protón. Siempre hay esa polaridad en este universo. Y la gran trampa es cuando nos queremos polarizar hacia algo. Y es inevitable que suceda. Es inevitable que nos polaricemos. Porque esa es la naturaleza de nuestra mente, de nuestra biología, de esta realidad. De cerebros que tenemos varios, ¿no? Claro. Entonces va a haber una polarización y vas a crear una parte de ti. Pero a la vez que te polarizas de un lado, estás instantáneamente generando la otra polaridad. Y el sufrimiento viene cuando nos quedamos en una polaridad y no queremos ver la otra. Y eso puede darse en casi todos los contextos que puedas imaginarte. Sociales, vinculares, en terapias, en un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que es clave integrar esa otra polaridad que rechazas. Porque ahí es cuando la puedes trascender. Ahí es donde puedes conectar con tu absoluto. Paradójicamente, cuando vivo las dos polaridades, puedo ir más allá de ellas dos. ¿No? Maravillosas palabras, Mar. Me están llegando al corazón lo que estás aportando de aquí en esta entrevista. Es para verla más de una vez. A mí me sirve mucho recordarlo, ¿eh? Yo no creo que esto lo sepa. De nuevo, no es que se pueda acumular esto. Solo se puede... Sí me sirve compartirlo, porque al compartirlo recuerdo. Imagino que es lo que haces tú aquí también, ¿no? En este plató, compartir mucha información, abrir muchos espacios para ti. En primer lugar, para ti. Y luego para el público que nos mira, para ver que le resuene una parte del compartir o el total. Es decir, hacemos muchas entrevistas variadas y lo que intentamos es que a cada uno le resuene lo que tiene que resonar. En el momento está esa persona. Total. Cada uno está en un proceso ahora mismo, Marc. Así es. Y a mí me puede resonar mucho esto y otra persona está en otro nivel y no. Sí. Y resonar más unos registros acásicos, por ejemplo. Totalmente. Totalmente. O otro tipo de técnica. Y ahí es un misterio, ¿no? Eso es un misterio. Tú compartes algo aquí y a quién le llega a su casa, cómo se puede tocar la vida de una persona. Es algo que se escapa ya a nuestras manos. Sí, sí. Marc, aquí tenemos el libro, Autografía de un cuántico. Os lo recomendamos desde Nueva María Televisión, que lo adquiráis en Amazon, si puede adquirir, sin problema. Y en librerías especializadas, me imagino que también estará disponible. Y en la página web de la editorial, Satnam. Satnam, aquí también se pueden encontrar. Sí, editorial Satnam, ahí se puede conseguir en Sudamérica, en Estados Unidos y en toda la península. Y luego, si no, pueden enviarme un mensajito por mis redes sociales. Y si están aquí en España, les puedo enviar un libro con la dedicatoria también. Qué detalle, ¿no? Sí. Pues aquí aparece el Instagram de Marc Cuar. Sí. Le puedes escribir un mensaje y lo puedes dedicar inclusive, como ha hecho con el mío, que me ha encantado la dedicatoria, Marc. Una preciosa frase que me ha dejado muy emocionado y contento. Es decir, que es un libro, Marc, dedicado a todos los públicos del despertar de la conciencia, de desarrollo personal, autoayuda. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo aconsejas para cualquier tipo de...? Yo siempre digo que la física cuántica no es un conocimiento difícil de comprender. No es que nos pongamos súper matemáticos o físicos o hablamos de teorías muy complejas. Para mí lo que se requiere es una disposición a cuestionarte, a cuestionar tus creencias, a cuestionar tu manera de ver la realidad. Si estás dispuesto a ello, creo que, como eso me pasó a mí, la cuántica transformó mi manera de ver y de vivir la vida. Pero creo que implica una disposición. Estoy dispuesto a cuestionar mis creencias y a mi lógica lineal, a la lógica de mi mente racional, que tiene su función y por tanto nos gusta y nos sirve. Pero hay mucho más que la lógica lineal y eso es donde nos apunta la física cuántica. Hay otra lógica. Hay otra lógica con la que podemos vivir, con la que podemos comprender nuestras relaciones. Yo lo llamo esa conciencia de unidad, porque nos apunta a reconocer que al final no existe el otro. Existe en su manera, pero tal como tú vivas la experiencia, como eso te afecte a ti, el sufrimiento o bendición que eso genere en tu vida, dice mucho más de ti que del otro. Entonces, bueno, yo intento recordar esto a cada momento que puedo, porque se me olvida. Recordarlo porque ya está dentro de nosotros, Marc. Y haces muy bien recordarlo. Exacto. Sí. Exacto. Lo que decíamos antes, más que añadir es sacar y recordar la esencia y el origen de donde venimos y lo que somos. ¿No? Sí. Seres estelares. Sí. Súper potentes, ¿no? Y es inevitable. Y un trabajo que tenemos que hacer aquí todos y no olvidar eso, a lo que hemos venido. Sí. Sí, sí. Es inevitable porque lo que es tu naturaleza es. No puedes deshacerte de tu naturaleza, no puedes deshacerte de tu origen. No, porque ha venido con esa función concreta. Sí. A desarrollarla aquí. Sí, la función sería como una expresión de eso, ¿no? De eso. Que puede cambiar, también puede transformarse. Pero tu fundamento, tu origen, de eso no te puedes deshacer. Sí, es imposible. Entonces yo, como lo veo, es que al final es una cuestión de contraer el tiempo. ¿En qué sentido? En que yo puedo dar más vueltas en el laberinto, y todos las damos en nuestra vida, de ciertas maneras, pero puedo intentar evitarme esos laberintos. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé, pero sé que mi destino es inevitable. Y quizás la presencia entra ahí en juego, ¿no? En la presencia, el tiempo se contrae. Cuando me voy de mi presente, me voy a mi mente, a mi pasado, me lo creo. Eso alimenta más densidad temporal. Y lo proyecto a mi futuro. Y ahí entro en loops y loops y loops. Qué bueno, que nos sirven con aprendizaje también. Pero al final, todo lo que... O sea, tu origen está disponible aquí. No tienes que ir a buscarlo muy lejos. Mar, se nos está terminando el tiempo. Hemos, pienso que he convertido bastante información muy potente, ¿no? Que espero que las personas la puedan utilizar bien. Y deciros que Mark, como hemos dicho al principio, es un gran músico. Y está preparando un álbum precioso para el 2024, que verá la luz. Y nos lo hará saber aquí en Nueva Humanidad cuando salga ese tema. Y lo podemos experimentar aquí, vivir, vibrar, ¿no? Esa nueva música que nos vas a traer en este 2024, acorde a la etapa que vamos a entrar, la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vamos a descubrir qué etapa es, como humanidad. O sea, en mi vida sí que estoy pasando a un espacio musical que está partiendo de la guitarra. Y eso es algo nuevo en mi camino musical. Así que estoy entusiasmado, súper desafiado. Así, una parte de mí no sabe nada, pero me apetece mucho. Amigos, pues aquí lo dejamos. Autografía de un cuántico, Mark Quart, ediciones San Nan. Lo podéis conseguir a través de la editorial San Nan o otra vez de Amazon. Y nada, y esperamos a Mark en su próxima visita por aquí por Nueva Humanidad cuando tengas un nuevo disco, que lo delitaremos aquí y lo vibraremos bien alto. Gracias, Mark, por tu presencia. Muchísimas gracias por tu función, por lo que estás haciendo aquí, brindar estos espacios. No me esté. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Que tengáis una semana fantástica. Dadle like al vídeo, compartidlo y que esta información llegue a muchísimas personas. Gracias por hacerlo. Gracias por ver el vídeo.